¿Qué es lo que a mi negro? ¿Todo bien? Aquí ando, tío, jodido. Con guilletas, en casa relajado, sin salir. Pero bueno, mañana va, sí que salgo un poquito. Quedamos aquí por el barrio y nos ponemos al día, hermano. Ey, yo, escapó el Matrix con mi lápiz, cuatro matis. Ya tuve la fama de menor, Ansu Fati. Suena el tic-tac, no quiero toxic. Aunque esté perdiendo, sigo serio, Ancelotti, Benedetti, SV, Cherokee, HVT168, Capichi. Los pijos vuelan en primera, el barrio es sintetic. Hago back to back hat-trick, logística táctil. Fuerzo fuerte la máquina, massive. Escucho la crónica, modo eso, tierra crítica. Todos buscando el vídeo, Vidal, patético. Yo contándole mis movidas al archawi. Me dice, ponte serio, lo consigues, believe me. Barrial no artistic, cebolla caramelizada. Vienen los problemas, tú te quitas. Pura potencia, presa canario de ladita. Le quito, la leza de la cara, parezco majo. Pero si total, acabo echándosela de nuevo. Entro al comercio, me llevo el billete, me la suda. Un verano entero comiendo macarrones putas. No hay tic-tac, muchas asistencias, 30 puntos. Solo escribo penas, pero un guaf, te las junto. Triple, doble con el polvo de ángel. Un momento, que si estoy cansado, me quedan vueltas al campo. Si me quedo sin comida, le doy la vuelta al campo. Llega la carta y las risas ya no son pa' tanto. Notas como tu cabeza se te va nublando. Hoy en día, te miran por lo que tienes. Entiendo, la calle te come aunque seas listo. Hazte caso. Mañana entra de mañana, pero ya está de mañana. Con el gramo, bebiendo whisky pa' lo seco. Me divierto, me encuentro al borde del abismo. Pues salto, no lo tomo en serio. Lo que escribo es pa' siempre. Solo estoy pa' un rato, así que venga pa'lante. Escribo un cacho, lo borro, le echo dos y ni la saco. Salgo y me atrapo, joder, me siento nostálgico. Paso de la cancha a la calle como la coste. Entro, como sea, nunca aposta. Se pone el tanga, quiere que se lo quite. Voy a por el pollo gordo, vosotros chicken liter. Me he cansado de todo, ahora no quiero nada. Con 14 ya tenía 21 hermanas. Vivir muy rápido el camino que elegimos. El camino que elegimos. Me he cansado de todo, ahora no quiero nada. Con 14 ya tenía 21 hermanas. Vivir muy rápido el camino que elegimos. Ey yo, ey yo, aquí sigo delante del micro.